Así es chicos, y bueno, vamos a iniciar hablando de las condiciones del tiempo, porque en California hay buenas noticias, esas fuertes precipitaciones van a ir cesando paulatinamente, vean, para hoy una lluvia muy dispersa, miércoles únicamente al norte del estado, jueves hacia el centro del estado, pero prácticamente vamos a estar recibiendo entre una a tres pulgadas de lluvia en los próximos días, así que no va a ser mucha lluvia, viernes y sábado condiciones secas. Ahora vamos a hablar de la otra historia, porque vamos a estar hablando de este sistema que se está formando hacia la región de las cuatro esquinas, trayendo fuertes nevadas desde Colorado hacia partes de Nebraska, hacia el medio oeste, incluso hacia Nueva Inglaterra, para estar experimentando para los próximos días esa nieve. Vemos este sistema comenzar a desplazarse hacia el este, ¿qué ocurre en ese sistema? Desde Colorado hacia Nebraska, fuertes nevadas de más de un pie se espera para las próximas 24 horas. Ahora, si hablamos del lado cálido, vemos esas tormentas que comenzaron a brotar mañana por la tarde, desde Houston hacia partes de Missouri, vamos a ver esas tormentas que pudieran traer vientos de más de 60 millas por hora, la posibilidad de tornados que se extiende para partes de Texas, Louisiana, Mississippi, el Valle de Tennessee, así que mucha precaución para el día de mañana, desde Lufkin hacia Paducah, la posibilidad de tiempo severo va a estar presente, además va a traer fuertes precipitaciones este sistema desde Houston hacia partes de Cincinnati. Ahora si hablamos de condiciones a nivel nacional, vemos temperaturas de unos 40 para Nueva York, prepárense porque hay lluvia y posible mezcla invernal para partes de Nueva York y partes de Pensilvania para el día de hoy. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, chicas del yin y el yang.